Música Queremos que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir bien, de elegir quiénes son sus mejores candidatos en relación a lo que los candidatos señalan en las hojas de vida, en relación al pasado de los candidatos, cuáles son los lugares de donde vienen, de donde vienen a nivel profesional, a nivel educativo. En cada región vamos a tener además candidatos y candidatas al Congreso. De estos candidatos y candidatas al Congreso es importante saber que son personas honestas y además también va a ser importante analizar cuántos candidatos y candidatas al Congreso también tendrían sentencias por corrupción. El día de hoy hemos tenido una reunión con periodistas, líderes de opinión, medios de comunicación, para presentarles el proyecto que venimos a trabajar en Ucayay, que es evitar la infiltración de intereses ilícitos durante la campaña electoral. Sabemos que en las últimas elecciones municipales y regionales han habido cerca de mil candidatos a la alcaldía que han estado sentenciados por casos de corrupción y no queremos que eso pase. Queremos que en Ucayay, los ciudadanos y las ciudadanas elijan a candidatos honestos, que tengamos representantes en el Congreso que sean honestos, que representen a la región. En ese sentido, hemos tenido una reunión con medios de comunicación para compartir el proyecto, para comprometerles a difundir el proyecto, a hablar sobre estos temas, a denunciar cada vez que haya un candidato que sepamos que esté vinculado a estos intereses o que esté sentenciado en casos de corrupción. Y a la una de la tarde nos vamos a reunir con líderes políticos, con precandidatos al Congreso, para presentarles el proyecto también, para decirles que van a estar en nuestro ojo, vamos a estar cerca, vamos a estar vigilantes, y además para invitar a firmar una adhesión al Pacto Ético Electoral que vamos a tener acá en Ucayay. Hay unas ferias que van a realizar, ¿no? Así es, vamos a realizar ferias. Tenemos una feria el 12 de febrero en la plaza principal de Pucalpa, y en esta feria vamos a hacer la firma del Pacto Ético Electoral, acompañados con el Jurado Nacional de Elecciones, donde los candidatos y candidatas al Congreso van a hacer una firma simbólica para comprometerse a ser unos buenos candidatos, a no entrar en guerra sucia, a transparentar sus finanzas, y sobre todo a ser unos buenos representantes de la región.